Música Voy a cantarle al Señor Que nos dio tanta belleza Estreando con gran amor La bella naturaleza Al sol de tanto lloró En medio de la cilindra Que nos dio tanta belleza Sobre la parte de la tierra La tierra, la naturaleza Hizo al ser humano Por eso con amor En función Debo cuidar la luz Debo cuidar la luz Por eso en esta tarde Invitamos a cada uno de ustedes A cuidar la naturaleza Fue hecha por el mismo Dios Que nos ama a todos Invitamos a niños, a padres, adultos, a jóvenes, ancianos A todos A cuidar la naturaleza Música 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 Música